Bien, estoy haciendo video, digan hola, yo soy Posen que estamos viendo, estamos haciendo video, por favor Eh chicos, este es video, así que hagan poses, movimientos Ok, ok, listo, 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 a ver veo los disfraces Tómela de maleo Ah, estoy viendo los detalles de las caras Listo, 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 ok, ok, eh, niñas, niñas, por favor denme en el botón Eh, eh, es video, es video, hagan poses porque sí, hagan Eso, así, así es Niñas, a ver, digan hola porque este es video, mua, mua, hagan, ay, bien, saluden, saluden la cámara Eso es, eh, saluden la cámara Eso, venga, 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 hagamos unas poses por acá Por acá que me han tomado fotos Venga, hagan, volten, volten a ver Eso es Ah, que harán bonitas A ver, hermanos de tijera Eso ya, eso es, a ver, muevan, muevan porque es video, a ver que, hola, video Eso, piquitos, ah, sustos, ah, eso está bien Por aquí No hay Eh Vamos a ver este lado Listo, a ver, a ver, saluden la cámara Esto es Muy bien, muy bien, saludando la cámara, saludando la cámara Ahora ya es, bruja La cámara La cámara ¿